Mati, felicitaciones. No sé que la Cermuto tuvo mucho que ver hoy, pero ustedes lo hacen con mucha garra, con mucha dedicación. Sí, realmente, bueno, muchas gracias. Realmente nos cuesta mucho estar acá. Hace años que nos viene costando. Y es como una caricia de alma esto. Sabemos que fue totalmente atípico. Obviamente que la pista nos benefició, no vamos a descubrir nada. Pero bueno, pelear el 1 con Emiliano, vuelta a vuelta, que es un piloto con mucha experiencia, que va rapidísimo, que corre prácticamente todos los fines de semana, para mí me alcanza y me sobra realmente. Así que realmente muy contento de trabajar para mañana y tratar de hacer una buena carrera. Sobre el final me habías dejado una frase para radio, que para allí hizo ruido. Que pude llegar a ser mi última carrera. Realmente lo vengo analizando hace bastante. Me está costando mucho poder juntar la plata para correr, mantener equipo y se viene complicando. Así que 99,9 que es la última. ¿Ni siquiera San Juan? No, no, ni siquiera San Juan, porque ya vengo bastante complicado. ¿Y con este empujón si apareciera? No, 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 es decisión prácticamente tomada. ¿Qué harías a futuro? No, no lo sé, eso es lo que más me preocupa, pero bueno, siempre hay algo para hacer. ¿Hay un proyecto en el equipo que está funcionando bien, si se quiere, con un jovencito, quizás así en la dirección de equipo? No lo sé, no lo sé. Sinceramente tengo que sentarme y pensarlo y analizar y ver qué quiero hacer también. Realmente hoy por hoy lo que te respondiera sería de gusto, porque no lo pensé. No lo sé, no lo sé.